Buenos días, ya estamos listos, Don Cheto, nos tiene una sorpresa el día de hoy, ya era hora, ya era hora, nos va a poner unos cassettes, unos cassettes, ya quité yo mi agua de aquí, me muevo de aquí también, me voy a alocar, voy a alocar, ahí estás bien, no patearía nada para donde estás tú, pero no prometo de rebote, no respeto chipote con sangre, sea chico, sea grande, es como se llama en el rancho, no respeto chipote con sangre, sea chico, sea grande, damas y caballeros, vale más que no, con ustedes, si me rebota algo, yo también voy a rebotar para allá, los famosos, también aquí, flamosos y únicos, siempre imitados, jamás igualados, los cassettes, ya no hay sillas, ya todas se las madrión, ponle play, ponle play por el amor de Dios, ponle play, venga, tres, dos, arrancamos ahí, perdóname, eso, no, ¿por qué estás locoando mis sillas? ¡Esa no! ¡Hoy nomás! ¡Clávate en la lila, bozalona! ¡Hoy nomás, quiero, lona, tengo orejo de la... ¡Ele para vele! Me cuesta creer que no es mentira ¡Yurri, me mire desguardo! ¿Qué estás aquí después de tanto tiempo? ¡Esa no! Son los Apsons, son los Apsons, ¿verdad? ¡Bronzo! Ya de tanto que los he escuchado que ya me gustan Le gustan a la moza, les le gustan ¿Esto no lo habíamos puesto? Me gusta mucho, me gusta mucho bronzo Si eres feliz como dice la gente ¿Te digo la mera neta, bufona? Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte ¡Esa no! ¡Es que nunca pude dejar de amarte! ¿El cencerro? ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡No, no, no! ¡No destruya! ¡No me destruya! ¡Pero llegaste! ¡Deja que me embriague con tus caricias! ¡Con tu pecho abierto cierra mi herida! ¡Brindame los sueños! ¡Que me negaste! ¡Hazme feliz! ¡Esa no! ¡Mamá! ¡Cacheteenme con un nopal, jefa! ¡Agarra una penca de nopal y así le cacheteenme, jefa! ¡Así! ¡Párale ahí! ¡Párale ahí! ¡Que hay todo guatao! Don Cheta, apenas acabas la primera canción y usted ya anda abajo ¡Ya no quiero seguirle! ¡Ya no quiero seguirle, vale! Ponle play Ponle play, por favor ¡Ponle play! ¡Esa no! ¡No! ¡Ahora sí me voy a poner bien pedo allá! ¡Ay! ¡No, es tuya! ¡Ay! ¡Esta! ¡Le vamos a quitar sus casetes! ¡No! ¡Se va a aportar bien! ¡Ya no va a tener nada! ¡Se va a aportar bien! ¡Ah! ¡Una rusa para ti! ¡Esa! ¡Poninesa! ¡No! ¡No, es tuya! ¡Ay! ¡No, es tuya! ¡Poninesa! ¡Poninesa! ¡Le regalo la llanta! ¡Por haberme enamorado! ¡Y por no tener cuidado! ¡Cuando el corazón te dirige! ¡Esa no, amá! ¡Ahora sí! ¡Voy a poner pedo allá! ¡Crim! 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 ¡Una espina para mí! ¡Ah! ¡Qué hora de chica! ¡Porque yo te di mi vida! ¡Pero tú en contrapartida! ¡Póngate fijas del día! ¡Vamos! ¡Qué dolor y cuanta pena! ¡Venga! ¡Qué dolor y cuanta pena! ¡Pobre haberte amado tanto! ¡Qué dolor y cuanta pena! ¡Por dejar que el corazón hable más alto! ¡Y entregarle tanto así! ¡Hay un feeling para feeling! ¡Y cuanta pena! ¡Por querer sin que te quiera! ¡Otra vez en el amor no tuve suerte! ¡Nunca supe más de ti! ¡Qué raro! ¡Párale por favor! ¡Párale porque me está doliendo! ¡Me está doliendo lo más! ¡La entera Don Cheto! ¡Ya venga la entera por favor! ¡No! ¡Cuál la entera! ¡Ven! ¡Pole play! ¡Pole play! ¡Pole play! ¡Es la segunda! ¿Cuál? ¿Cuál la entera? ¡Era ya quiere la entera! ¡No! ¡Pole play ahí! ¡No! ¡Esta no! ¡Cobrazo! ¡Hijo de la! ¡Amá! ¿Para qué me tuvo jefa? ¿Para qué me tuvo jefa? ¡Y mi papá ni me quería jefa! ¡Cobrazo! ¡Esta no! Corazón, no seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta de una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti Y lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría Otra una más Si te vuelves A enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Hola, nena Clávate Clávate en el bajo, Buzales Digo, en la guitarra Clávate en la lira ¿Estás sentiendo lo que estoy sentiendo ahora? Párale 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 No es cierto Lo que es no hacer nada Deje nada Es que me aloco con los que haces Vale Tengo una perrona para la entera ¿Quieres la entera? Sí Te voy a hacer la pregunta a ti sola, Buzales ¿Quieres la entera? Sí Boro ¿Quieres tú la entera? Es que no estoy listo Déjame acomodo No, sí está listo Sí está listo Sí está listo para la entera Ay, traigo Pua perrona Sí, acepto Había puesto de broncas Pero estas no las había casi puesto Muchas de estas Y esta con la que vamos a cerrar Hoy no más Alguien dijo ¿Cómo quisiera volver a este niño Para que me cuide Calimba? ¿Qué pasó? Es que son las frases matonas ¿Qué pasó? Las frases suicidas Las frases suicidas de los casés Sí son los casés, Rosalona Ponle play a esta Ponle play ahí Ponle play para que veas La que voy a poner entera Otra vez Ahí va Hoy no más ¿Estás sentiendo lo que estoy sentiendo ahora? ¿Estás sentiendo lo que estoy sentiendo ahora? ¡Esa no! Que te han visto llorar Amarrme de la mesa como cuando estaba chiquillo Que te inventas los sitios donde hablamos de amores Que parece nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte ¡Esa no! Que me pasa lo mismo ¡Amá! Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuando pueda Quedaría cuando pueda ¡Amá! ¡Esa no! Por volver a empezar No sé qué es más triste Esta canción O cuando no me dabas Pa' los juegos En la El día de la fiesta Jefa Si no me dabas Pa' los juegos Entonces pa' qué me tú Pues amá No es pa' hacer Ni sufrir con lo que sé Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Y te ahoga la pena Por volver a empezar Que te han visto llorar La entera de los cassés ¿Estás sentiendo lo que estoy sentiendo ahora?